hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez tenemos una brutalidad absoluta un encuentro tremendo entre el escampeón del mundo vladimir kragni contra la estrella peruana ahora fincada en méxico jose martínez alcántara un encuentro que nació pues con las supuestas acusaciones de vladimir kragni sobre martínez alcántara diciendo que en el martes de titulados pues no era normal que quedara también pues bien se ha organizado un encuentro para demostrar básicamente entre comillas si eso era verdad o no bien los organizadores son nada más y nada menos que pepe cuenca el gran maestro español y también el divi bien dicho todo esto vamos a ver la segunda ronda que ha sido un partidón espectacular así que sin más dilación ponemos por aquí la interfaz vemos en esta segunda ronda cuidado que los nombres los tengo cambiado y lo voy a cambiar en un momentillo haciendo por aquí un poco de magia fijaos cómo han cambiado los nombres porque en esta partida vladimir kragni ya iba yo a meter la pata llevaba piezas negras y josé martínez alcántara llevaba blanca y josé salía con e4 le respondía al otro lado del tablero en esta espectacular batalla con una defensa francesa el ex campeón del mundo cuidado que le ganó a gary kasparov nada más y nada menos la partida continuaba con de 4 de 5 y josé elegía caballo b de 2 la variante tarra deciros que caballo c3 la variante principal y conduce a la binagüel con alfil b4 sin embargo juega caballo b de 2 c5 todo esto es muy jugado en la francesa g por f3 siempre en la francesa las negras tratan de estar atacando el peón de 4 y las blancas ya empiezan a defenderlo con caballo f3 poniendo una pieza en juego c por d caballo por d4 caballo c6 enfrentándolo al file y ahora martínez le mete aquí la clavada al caballo diciendo oye te estoy presionando ya sí o no me estás acusando de algo sí o no le mete cramning alfil de 7 caballo por c6 cambiándose caballo b por c6 tocando al alfil tiene que regresar ese alfil para el campo blanco alfil d6 la negra empiezan a desarrollar el flanco de dama perdón de rey y las blancas juegan dama e2 dándole rayo x a ese rey directamente aquí juegan con e5 cramning lleva otro peón al centro y contraataca jose con c4 el centro de el campeón es campeón del mundo tiene que estar cayendo desarrolla pieza preparando cramning ya el enroque caballo f6 y los dos ponen bajo seguridad en este momento asentos monarca bien c por d sigue la partida c por d5 y e por d5 se liquida prácticamente el centro cuidado con ese peón que la blanca han conseguido un peón extra seis peones contra cinco y no es fácil para negra ahora capturarlo de entrada de hecho cramning juega torre e8 la mejor jugada en esta posición ya que si captura la blanca se activa muchísimo con caballo c4 tocando a ese alfil que no está defendido y cuando se retire cuidado que aquí podría venir un alfil un alfil g5 molestando también a la dama y activando muchísimo las piezas luego las torres al centro y aquí sería el caos padre entonces no captura a vladimir cramning sino que lo que hace es torre 8 llevar una torre al centro sigue la partida con caballo c4 que toca ese alfil alfil g4 que toca la dama cuidado quizá quiere destrozar la estructura un poquito debilitar el enroque pero jose juega dama entre apartando la dama del ataque del alfil alfil de 7 ahora sí caballo y dama tocan el peón central cramning está decidido a recuperar su peón hijo se lo entrega en de 6 alfil por de 6 y esto supone que la negra están cediendo la pareja de alfiles a las blancas tras la captura de ese alfil caballo por de 6 dama por de 6 jose se queda con la pareja de alfiles que siempre muy potente alfil de 4 alfiles 6 tocando a ese alfil fijaos que cramning está jugando mucho más rápido pero jose está jugando con unos nervios de acero fijaos que vladimir es un veterano pero jose tiene unos reflejos brutales ya lo ha demostrado muchísimas veces nadie duda de su habilidad y juega ahora el negro caballo de 5 metiéndole un poco de presión a la dama dama g3 cuidado que te viene un alfil h6 y mate en g7 por lo tanto lo que hace cramning es meter el caballo en medio tocando a la vez al alfil y a la dama cuidado que se amenaza un doble es por eso que aquí juegan alfil f3 apartando ese alfil de la amenaza del caballo y también de paso cuidado que te están tocando la torre torre a b8 de esta manera lo que pretende es presionar el peón de b y que el alfil no pueda desarrollarse tan fácilmente porque tiene que defender el peón entonces alcántara juega b3 a 5 quizá para a4 y destrozar esos dos peones un peón contra los dos torre de uno empieza a presionar la dama jose y fijaos que esa dama tiene que estar defendiendo esta digamos este caballo defendido por el alfil por por el peón porque lo ataca dama y alfil si la dama se va dejará de defender el punto f4 que ahora lo defiende junto al peón así que tiene que seguir defendiendo ese punto y juega dama c7 alfil e3 desarrollando su última pieza menor ahora y quiere traer las torres a presionar más a la dama juega kranning torre de 8 enfrentando las torres y lo que hace josé es torre de c1 ataca la dama dama b8 y ahora h4 una jugada importante que le da un respiro a su aire para apartarlo de cualquier amenaza que venga por la primera fila para no llevarse una sorpresa de mate de pasillo bien h6 también kranning le da un poquito de aire a su rey torre de 1 enfrenta a las torres y ahora juega dama b4 de esta manera está sigue defendiendo desde aquí al caballito la partida continua con rey h2 poniendo un poquito más seguro a su rey caballo g6 que toca al peón era la idea también de dama b4 tocando el peón de h así que josé lo avanza atacando al caballo diciendo oye no me tonté otra vez vuelve el caballo a f4 y dama h4 un jugador cuidado que te están tocando kranning la torre vamos a ver qué pasa aquí kranning en este momento jugó dama b8 que es un error garrafal y fijaos la barrita que susto le da hijos en esta partida ya se ha puesto mejor fijaos que está una partida presencial en tablero ya que se juegan seis partidas cada día en tablero real y seis partidas en ordenador pero presencial así que tras dama b8 que es un error jose ve el error muy rápidamente aquí había que jugar como única defensa caballo de 5 era lo mejor para negra evitando el ataque sobre la torre y a la misma vez atacando a la dama la dama de la negra está defendida sin embargo kranning comete este error dama b8 y entonces le mete al fil a siete buenísimas jugadas de josé martínez que ponen un aprieto al ex campeón mundial fijaos que aquí tiene que jugar g5 una jugada como torre d1 para capturar las dos torres por la dama estaría perdiendo por ejemplo torre por b8 torre por a1 al fil por e5 fijaos que se toca torres se toca caballo torre por a2 por ejemplo apartando de la de la amenaza y al fil por f4 con mucha ventaja material de blanca ya que tienen dama y al fil por dos torres por lo tanto torre por d1 imposible aquí una jugada como apartar la dama tampoco saca nada porque torre hace uno y tienen el mismo problema si apartas te estoy tocando la torre y si no me estoy comiendo la dama es por eso que aquí intenta atacar a la dama de esta manera ataca la dama sin embargo tras la captura al paso parece que aquí lo mejor es al fil por b8 pero bueno es una variante similar que tampoco da tanta ventaja no vamos a profundizar mucho porque lo que juega aquí ahora es capturar este peón al paso jose que también es buena jugada y entonces caballo por g6 que toca la dama vladimir crani pataleando y le mete la dama en f6 una jugada muy importante porque las negras siguen teniendo el mismo problema si muevo la dama me van a comer la torre y si muevo a la columna c viene la otra torre a atacarme como hemos visto antes entonces juega torre por d1 y está dispuesto a entregar vladimir la dama por dos torres tras al fil por b8 alcántara gana la dama eso sí por las dos torres torre por a uno pero las piezas de alcántara están muy activa y aquí comete un error aquí estaba ganado josé martínez alcántara pero fijaos que le quedaban seis segundos y es muy difícil de ver todas las variantes que puedes ver tranquilamente en tu casa analizando la muy tranquilamente con tu cabeza y con la ayuda del todopoderoso entonces aquí lo mejor que había era mover el alfil a a7 o moverlo a a c7 haciendo una jugada de espera apartándolo de la mirada de la torre josé prefiere capturar este peón que no es lo mejor porque porque una jugada como alfil por c7 y si ahora las negras continúan con torre por a dos viene alfil e4 y quiere cargarse a ese caballo que el defensor de ese peón y entonces tras alfil por e5 se está amenazando un potente mate y las negras tienen que entregar materia pero josé no la ve porque ya veis el reloj no hay que ser muy muy crack para eso y tras este movimiento de torre por a uno captura el peón de 5 es verdad que es una jugada que es muy peligrosa porque no sólo amenaza a la torre sino que amenaza mate también pero claro está el caballo en la otra variante veíamos cómo era eliminado por el alfil entonces la dividir crani se lo zampa caballo por e5 blanca siguen mejor dama por e5 tocan torre tocan peón torre por a dos y entonces dama f4 tocando el otro peón porque el peón de a5 ha sido defendido rey g7 siguió la partida con dama d4 ja que fijaos la dama de jose que auténtica killer es porque tiene mucha movilidad ahora en este momento rey rey g8 dama e3 toca el peón rey g7 defiende pero claro no va a repetir porque aquí tiene ventaja jose aunque no es una partida muy rápida no vamos a estar analizando movimiento por movimiento sino que la blanca siguen estando mejor es porque tienen mucha actividad alfil c6 que tocan la torre torre c8 tocando al alfil y jaque intermedio dama g3 tocando al rey rey f8 dama d6 jaque defiende a su alfil tras rey g7 aquí le mete alfil e4 una posición donde las blancas siguen muy activas pero las negras ya están coordinando sus torres tras torre e2 atacando al alfil alfil f3 tocando la torre torre c2 y conecta a vladimir kranich las torres las torres conectadas contra la dama son un poco mejor sin embargo la dama está muy activa y sigue atacando ahora rey ahora el peón tras rey g8 dama por a5 peón extra para jose torre c5 tocando a la dama y la dama se pira a dedos tocando el peón de h alfil por b3 cazan un peón caza otro jose dama por h6 alfil e6 de vladimir dama e3 y torre c7 y parece que está aguantando ahí pero no es tan fácil le mete al file 4 cuidado con ese alfil que está muy activo está está la dama también está muy activa cuidado porque pueden venir a ataques dobles rey g7 y le mete f4 la idea es meterle f5 para echar a ese potente alfil que parece que está formando una fortaleza torre h5 rey g1 y rey de f8 entonces le mete dama a 3 jaque buenísima jugada y aquí había que hacerla la más fina aquí la blanca está mejor y lo mejor aquí para para negra no es la jugada que elige vladimir precisamente parece que lo mejor es rey e8 que aguanta un poquito más también la blanca están ganando sin embargo juega rey g8 y esto lleva ya un castañazo brutal con f5 atacando al alfil y sobre todo abriendo una diagonal con dobles por todos lados sobre las piezas de la negra aquí jugó alfil por f5 alfil de 8 no funciona apartar porque ya te están viniendo dama g3 jaque me como la torre capturó diciendo oye vamos a ver si aguantamos podemos cubrirnos pero no hay manera porque tras alfil por f5 y rey g7 jugaron porque si torre por f5 viene igualmente dama g3 me como la torre entonces jugaron rey g7 intentando aguantar pero le metió igual dama g3 jaque y vladimir cranny se vendía en esta segunda partida la primera habían sido tablas bien a la hora de grabar este vídeo bueno van a ir pegándose leches uno a otro uno gana alguna el otro otra ya iremos viendo en los sucesivos vídeos que está pasando pero vaya partidón que hizo aquí josé martínez alcántara demostrándole al es campeón mundial que no es lo que pensaba porque aquí ha demostrado primera partida tablas segunda partida le mete estos cañonazos o sea cuidado con josé que viene fuerte espero que haya gustado un montón el vídeo que este vídeo llegue a los 10.000 la yaís como si no hubiera un mañana en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registre y podáis jugar al ajedrez también mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos suscríbanse